El jugador no se animaron porque obviamente también cambió de técnico, fue Gustavo Mourinho el que reemplazaba a Ramón Díaz y volvió a Cerro. Tiene Jiménez solo, es gol de Cerro, es gol de Cerro Jiménez, Bocelli... ¡Gol! ¡Gol! El Cerro Porteño lo hizo Claudio Aquino, horrible la defensa guberera, hizo Jiménez que picó el vacío, se metió profundo, sacó el centro, no pudo Bocelli, venía atropellando desde atrás Claudio Aquino. La dejó pasar Bocelli de forma inteligente y aquí lo pone el primero, no tenemos ni 7 minutos. Y Cerro Porteño quiere acercarse a Bocelli, ahora está a 3 puntos, nuevo marcador en Zajonia, Libertad 0, Cerro Porteño 1, la opinión de Loco 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 para Cerro Burgo. ¿Cómo la hicieron? Bien, pero bien, también hay que recordar que esto nace de un horror de libertad en la salida. Udito Martínez no puede retener ese balón, le arrebatan y después rápidamente, ojos bien abiertos para Carrascal y meter ese pase de filtrado hacia donde estaba, nada más y nada menos que Enzo Jiménez. Incluso podía haber encarado él, podía haber probado al arco, fue con compañero, buscó hacia el medio y mejor compañero aún Bocelli, que deja pasar esa pelota. El goleador no se animó a pegar al arco porque sabía que venía mejor Claudio Aquino de frente al arco y agarrando totalmente a contrapié a Martín Silva. Termina definiendo con derecha el pase a la red, grandiosa jugada de Cerro Porteño para convertir el primero del partido. Se sostiene en el rostro de Enciso, que es ahí donde está sentido el jugador Umarelo. ¿Es Seba Ferreira que le va a pegar? Sebastián Ferreira para pegarle está Jan Fernández que atajó un penal la fecha pasada a Burgos. A Zlatan Borja, que después tuvo su revanche, cierto, pero que habían atajado aquel penal por el brasileño. Bueno, figura de Cerro Porteño en este campeonato, lo quiere Libertad, de buena fuente te digo que lo quiere Libertad para fin de año. Un mano a mano interesante, Seba Ferreira, que todavía en este partido no tuvo una chance neta, clara de gol, ahora desde los 12 pasos. Martín Silva no está para continuar, ¿no? Y termina el contrato y se habla de que no va a ser renovado, ¿no? Bueno, atención que le va a pegar Sebastián Ferreira. Vamos a ver qué acontece, le pega Ferreira, señores. Libertad lo quiere empatar a los 34 minutos. De partido, atención concentrado Ferreira, mira la pelota, Jan le cede toda una parte del terreno del arco. Ahora se mete para el medio, ya está Ferreira, el disparo, afuera, afuera el remate de Ferreira, ni siquiera aceptó el pórtico a Burgos. Y celebran como un gol en Cerro Porteño, así como en el partido anterior. ¿Qué le hizo Jan para romperle los nervios a este jugador? Le dio todo el espacio, se movió de un lado a otro, después se queda en el medio, lo esperó Sebastián Ferreira, pero qué mal pateado. Quiso terminar en forma esquinada ese penal Sebastián Ferreira. La pelota afuera, te decía, no tuvo una clara, una neta, estaba frío en el partido. Sebastián Ferreira desaprovecha Libertad la más clara. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores pecaricos del país, Pedicel y Helix. Está mostrando la televisión la pelea de Morales, que recibió unas cuantas caricias ahí por parte de Barbosa. Sí, Barbosa que se está olvidando de la tarjeta amarilla, ojo con eso. La intención de Cerro es tener ese balón, jugar, ni siquiera profundizar. Tener mucho más, porque la posición es prácticamente 100%... Aquí está Morales para liquidar... ¡Gol! De Cerro Porteño, andan, trae, pica en diagonal a la espalda de defensa, le dijo, sin fiarse a Morales. Y es lo que hizo, la mover rápido pica Lucena, pica diagonal Morales. Y después define por sobre la salida de Martín Silva. Hay que ver la posición de Morales, pero Cerro está ganando 2 a 0. Se acerca Guadalí, lo mete presión, está a 3 puntos. La opinión de Loco, 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 Marcelo Burgo. Un verdadero golazo, pero no solo por la definición, por lo conceptual. Hay que ir directamente hasta la mente del pica Lucena, que es rápido y que lo vea Morales. Otro también, Loco de Atar, porque se sabe que con una cinta lo hace prácticamente perder a Barbosa la marca. Cuando se va hacia un costado, Barbosa le sigue, pero es muy rápido Morales, que lo deja sin acción. Esto sin pelota, sin jugar todavía. Ya ganó la posición y el pica Lucena, el pase filtrado. Después, la definición brillante, impecable. Ante la salida de Martín Silva, el sombrerito a la red. Verdadero golazo de Cerro, aprovechando la que tuvo. Porque no hubo demasiados en este segundo tiempo intentos de Cerro Porteño para llegar a esta segunda conquista. Líquida al partido Cerro.